Quiero prestar declaración sobre el caso Feldenstein porque fue el más significativo de los juicios de la época. Es importante que lo comprenda no solamente el tribunal, sino también el pueblo alemán. Pero para llegar a comprenderlo, primero es necesario comprender la época en que ocurrió. Una fiebre se apoderó de la nación, una fiebre de desgracia, de indignidad, de hambre. Teníamos una democracia, sí, pero corrompida por elementos que la componían. Por encima de todo, existía miedo, miedo al presente, miedo al futuro, miedo de nuestros vecinos, miedo de nosotros mismos. Solo cuando hayan comprendido esto, comprenderán lo que significó Hitler para nosotros, porque entonces él nos dijo. Alzad la cabeza, sentid el orgullo de ser alemanes. Entre nosotros hay diablos, comunistas, liberales, judíos, gitanos. Cuando consigamos acabar con ellos, se acabará también vuestra miseria. Era la vieja, la viejísima historia del Cordero Provinciatorio. ¿Qué pasó con los que lo sabíamos perfectamente? Los que sabíamos que esas palabras eran mentira, peor que mentira. ¿Por qué nos callamos? ¿Por qué participamos? ¿Por qué amábamos a nuestra patria? A fin de cuentas, ¿qué importa que pierdan sus derechos unos cuantos políticos extremistas? ¿Qué importa que unas minorías raciales pierdan sus derechos? Solo es una fase pasajera, una etapa por la que tenemos que pasar. Tarde o temprano será superada. Incluso el propio Hitler caerá un día u otro. La patria está en peligro. Salgamos de las tinieblas. Marchemos hacia adelante. Adelante es la palabra mágica. Y la historia nos dice ¿Hasta qué punto triunfamos? Hasta más allá de nuestros más desenfrenados sueños. Los mismos principios de odio y de poder con que Hitler fascinó a Alemania fascinaron al mundo. Nos encontramos de pronto con poderosos aliados. Cosas que se nos negaron cuando éramos democracia se nos ofrecían entonces. El mundo dijo Adelante ¡Cogedlas! La región de los sudetes las tierras del Rhin ¡Remilitarizadlas! ¡Coged toda Austria! ¡Cogedla! Y un día miramos a nuestro alrededor y vimos que estábamos ante un peligro mayor todavía. El rito que empezó en esta sala inundaba como un morbo terrible y rugiente el país entero. Lo que solamente iba a ser una fase pasajera se convirtió en un modo de vivir. Señoría yo me contentaba con asistir en silencio a este juicio. Me contentaba con cuidar mis rosares. Incluso me contentaba con dejar que mi abogado defendiera mi nombre hasta que me di cuenta de que para defenderlo tendría que hacer revivir aquel espectro. Y efectivamente así ha sido. Aquí en esta sala lo ha hecho revivir. Ha sugerido que el tercer Reich actuó en beneficio del pueblo. Ha sugerido que si esterilizamos hombres fue por el bien del país. Ha sugerido que después de todo puede que el anciano judío se acostase con la muchacha de 16 años. Una vez más ha sido hecho por amor a la patria. No resulta fácil decir la verdad. Pero si tiene que haber alguna salvación para Alemania los que sabemos que somos culpables debemos admitirlo sea cual fuere la pena y la humillación que nos cause. Ya tenía decidido mi veredicto en el caso Feldenstein antes de entrar en la sala para juzgarle. Le hubiese declarado culpable pese a cualquier evidencia. Aquello no fue un juicio fue un sacrificio ritual en el que Feldenstein el judío era la víctima indefensa. Señoría debo interrumpir. El acusado no se da cuenta de lo que está diciendo. No se da cuenta de las implicaciones Sí me doy cuenta. ¡Claro que me doy cuenta! Mi abogado pretende que ustedes crean que no sabíamos nada de los campos de concentración. Ignorarlo. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos cuando Hitler empezó a aclamar su odio en el Reichstag? ¿Dónde estábamos cuando nuestros vecinos eran arrastrados a medianoche a Dachau? ¿Dónde estábamos cuando la terminal de ferrocarril de todos los pueblos de Alemania los vagones para el ganado eran utilizados para trasladar niños hacia el terrible destino de su exterminio? ¿Dónde estábamos cuando nos llamaban a gritos en la noche? ¿Estábamos sordos? ¿Mudos? ¿Ciegos? Señoría, debo protestar. Mi abogado dice que no sabíamos nada del exterminio de millones. Nos justificaría diciendo que sólo conocíamos el exterminio de unos cientos. ¿Es que por ventura eso nos hace menos culpables? Puede que no supiéramos los detalles pero si no lo sabíamos era solamente porque no queríamos saber. ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Orden! ¡Orden! Hagan sentar a ese hombre y que no se mueva. Calma. Voy a decir la verdad. Voy a decir la verdad aunque se conjure contra ella el mundo entero. Voy a decir la verdad sobre el ministro de justicia. Werner Lampe. Un anciano que ahora llora sobre su Biblia. Un anciano que se benefició de las propiedades confiscadas a los que mandó a los campos de concentración. Friedrich Hofstetter. El buen alemán que sabía cómo cumplir las órdenes. Hizo esterilizar hombres con la misma facilidad de quien levanta un dedo. Emil Han. Apieto y corrompido. Obsesionado por el diablo que llevaba dentro. Y Ernst Janning. El peor de todos ellos. Porque sabía lo que eran y no obstante siguió a su lado. Ernst Janning que convirtió su vida en podredumbre porque permaneció con ellos. de los Gracias por ver el video.